Semana Mi Pime Ucayali 2019 Seamos parte de la gran serenata mamá Y a la semana de la micro, pequeña, mediana empresa Oriental TV y Pucalpa TV ¡Presentan! La mejor fiesta será este sábado 11 de mayo Desde las 7 de la noche Con los más grandes de la Cumbia Llegan las voces que hicieron grande nuestra cumbia ¿Qué pasó entre tú y yo? ¡Carlito Zureski! ¡Carlito Zureski! ¡Déjalo ahí! ¡Geral García! ¡Ex Papilón! ¡Ex Caliente de Iquitos! ¡Llejos de mí! ¡Lejos de mí! ¡Ahora! ¡Son el nuevo fenómeno de la cumbia! ¡Somos Vacilón! ¡Sí! ¡Somos Vacilón! ¡Con sus mejores éxitos! ¡El máximo exponente de la cumbia amazónica! ¡El hijo de Juaneco! ¡Mao Wong! ¡Y el auténtico Juaneco! ¡Miráme en poschando! ¡Semana mi pibe Ucayari 2019! ¡Sábado 11 de mayo! ¡En el campo ferial de Yarinacocha! ¡Siete de la noche! ¡No fuertes!